Si, ahí se escucha mejor, ok, ok, check, check I wake up early, early in the morning, a Josia, a busca entre los leones Es que estoy puesto sin tenerle miedo al hombre Y si quieren inventar que vengan que tengo cojones Dame tiempo que casi estoy en Miami Recibiendo un par de Grammy, papá va de su Ferrari, oh Eso es de Thali, Tutti con su pali, Lacone viene de Cali Par de mala con su Mali, oh Swag so dope, el chamaquito tiene, tiene, tiene su flow I'ma be real, me engavetan por par de tiempos Money make a step and I'm a fucker, dale tiempo And every day and day and night, yeah, stay on my grind, yeah, stay on my grind And every day and day and night, voy a gocear, voy a gocear And every day and day and night, yeah, stay on my grind, yeah, stay on my grind And every day and day and night, voy a gocear, voy a gocear, yeah Let's be right about the show, boy, dime quién como yo, quién como yo Let's be right about the show, boy, dime quién como yo, quién como yo Deep pockets, gotta search my dream, viajar por todo el mundo que te lleve en limosín Pa' la entrevista con los Dolce Moccasin, posea pa' la foto que saldrá ese magazine Llega a esa mami, ay, she look bad, por el dinero y fama que esta noche lo va a dar Money talks, leo body, gotta do it big, si habla mierda de mí entonces más fama pa' mí Que difamen, que critiquen mientras busco comercializame Hacia la fama acelerado, de la madre intoxicao En un carro cuatro puertas con los cristales ahumao Con el papa que estorga el mao Llega la reloj, goto uno veinticinco Ustedes son mis hijos, lo tengo bien gordito Del brown, comemos pollo frito Por más que force no van a poder con este maldito equipo And every day and day and night, I stay on my grind, I stay on my grind And every day and day and night, voy a hociar, voy a hociar And every day and day and night, I stay on my grind, I stay on my grind And every day and day and night, voy a hociar, voy a hociar, yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, yeah Yo, es Nico Laurian I'm staying on my ground De Rios Lovett, nigga Sigue pasando el tiempo Y seguimos forzando I'm staying on my ground Haciendo buena música Belita Every day, day and night I'm staying on my ground I'm staying on my ground Hey, yo, papa, what happened? Every day and day and night I'm staying on my ground I'm staying on my ground And every day and day and night I'm staying on my ground I'm staying on my ground And every day and day and night I'm staying on my ground Yeah, 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 yeah Hey, P2K Produce Tiburón Record Produciendo Moneymaker Sing is the crew El instrumental Lo más ranqueado You get it Lo más pesado Nijo Iwase, what up? Lo new, what up? 2T Strength Daddy Free man, nigga Hollywood bothанный Fellow Anymore People advice To watch We and sign These А